¡Predes, presientes, presentes, presentes! ¡Ya todo santo! ¡Ya todo santo! Como ya es tradición, previo a la cuaresma, este día se realizó el segundo viernes del Paseo Floral en el Llano, en donde participaron las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En esta ocasión participaron más de 30 jovencitas de la preparatoria número 6. Los varones, con rechiflas y porras, obsequiaron flores de diversos tipos, pues la representante que obtuviera el mayor número de flores tendría un mejor puntaje para estar dentro de los primeros lugares. Uno de los objetivos principales es preservar las tradiciones. Esta tradición tiene años. Anteriormente es sabido que en los viernes de cuaresma los padres de familia eran un tanto celosos de sus hijas, entonces pasaban de la salida de misa y se regalaban flores en algún momento, alguna manifestación de los padres de familia inconformes y pidieron como que se sancionara. El gobierno no pudo hacer nada y lo que hizo es convertirlo en una actividad un tanto más cultural, participando la banda del Estado en ese momento. Y posteriormente, bueno, la tradición se vino preservando, la universidad la retomó como parte también de preservar, de esta tarea de preservar los valores culturales, las tradiciones. Y hace tiempo ya el nivel medio superior, las preparatorias, lo han retomado como parte de unas actividades culturales. Cada viernes diferentes escuelas participan, se organizan, los representantes, más bien los compañeros del grupo eligen a sus representantes y la actividad consiste en darles flores a aquellas señoritas que ellas consideran más que bonitas, sean como más simpáticas, más agradables, tengan mayor empatía con los compañeros a la hora de participar. En esta ocasión, la música de la tuna universitaria amenizó el evento y con ello los participantes hicieron de esta fiesta llena de júbilo y tradición. Al final, cuatro jóvenes de cada grado fueron electas madrinas por la mejor porra, así como se eligió a la señorita ganadora por los like que obtuvo a través de las redes sociales, así como a la señorita simpatía. Se premia la mejor porra, el grupo mejor organizado, el que tenga más respeto. Participan también, se involucran padres de familia, todo el personal docente, todo el personal administrativo y trabajadores de cada una de las escuelas preparatorias. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.